Hasta que me vi la story tentando Por la que no se me vino por la tarde cual te verá Hasta que me vi la story tentando No se sabe a la vida ni el espacio Hasta que me vi la story tentando Y la que mi boca, mi boca con tu sufrir Y la que mi boca, mi boca con tu sufrir Y la que mi boca con tu sufrir Y la que mi boca, mi boca con tu sufrir Y el mundo nos espenando Y la que mi boca, mi boca con tu sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!